Viene llegando, une a multitudes, más de 30 países, un solo objetivo, ganar la copa del que es considerado como deporte rey, el fútbol. En Cable Tui y Magnavisión también se vive la pasión por el mundial Sudáfrica 2010. Por eso, en esta temporada mundialista, te traemos todas las incidencias del Mundial Sudáfrica 2010 en cualquiera de nuestros planes. Sí, solo por este mes y hasta el 30 de junio, si eres cliente nuevo, suscríbete a cualquiera de nuestros planes de Cable Tui o Magnavisión y disfrutas de la primera mensualidad completamente gratis. Y recuerda, en cualquiera de nuestros planes, contarás con canales deportivos para que vivas la fiebre del Mundial. Así que, no hay excusa para que te pierdas las emociones del Mundial Sudáfrica 2010, porque ahora el Mundial se vive también en Cable Tui y Magnavisión. Siempre pensando en su gente.